¿Cuál es tu nombre? Madeline ¿Tú eres? Hija ¿De quién? De Rosemary Castillo ¿Qué está pasando con ella? Ella está desaparecida desde el domingo Ella se desapareció y no ha vuelto a venir No ha vuelto a comunicarse con nosotros Y estamos muy preocupados Y queremos saber si ella está viendo este video Que se comunique y nos diga si ella está bien Entonces tú dices que ella dejó el celular en una... ¿Dónde una persona? Una persona cargada ¿Cuál de ustedes no conocen? Nosotros no lo conocemos ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó el celular a tu poder? Él vino y trajo el celular, se lo dio a mi abuelo Mi abuelo casi no fue de la vista Él no sabe de quién fue Que trajo el celular Y él incluso lo estaba llamando Y le estaba diciendo que viniera acá para hacerle una pregunta Y él lo que hizo Él no se devolvió y siguió mejor de largo Como si no estuviera huyendo Pero si hubiera sido otra clase de personas Se devuelve a explicar la cosa, la situación ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Yo no sé decirle Yo lo que estoy preocupada Y quiero saber dónde está mi madre Si está bien O si ella misma está viendo este video Que nos llame No haga saber que ella está bien Porque yo estoy muy preocupada Porque es que ella nunca ha dejado su celular Eso es lo que está raro ahí Ella ese celular no lo deja ¿El nombre de ella? Rosemary Castillo ¿Qué edad tiene? 37 años Físicamente ¿Cómo es ella? Ella es rubia Chiquita Tiene pelos rubios Un boda Un corto No sale con un bulto Ella no salió con nada Ella dejó todas sus cosas Estaba depresiva Depresiva sí estaba No sale con un boda No sale con un boda No sale con un boda Toba U Pasa